En nuestro país, incluso las firmas se mueven en universos paralelos. Universos paralelos. La física cuántica ha documentado que, en México, hasta procedimientos democráticos, como la recopilación de firmas para causas políticas, transitan en universos paralelos. En el México de la Libertad, resulta casi imposible reunir firmas. Prueba de ello es el Partido México Libre, de Margarita Zavala, una mujer independiente con carrera política propia que, por mera casualidad, está casada con el expresidente Felipe Calderón. Pues resulta que, para conseguir su registro, México Libre tenía que afiliar a 250 mil personas, pero no pudo reunir las firmas necesarias en más de un año de trabajo. De hecho, en el universo de la familia Zavala Calderón, se registró un fenómeno que la física cuántica no ha logrado explicar, y es que, con frecuencia, en un solo domicilio, se registraron cientos, a veces miles, de firmas. Algo similar había ocurrido en 2018, cuando Margarita, en su intento por llegar a la presidencia, presentó 489 mil firmas de ciudadanos que no estaban en la lista nominal, 200 mil fotocopias, 432 firmas falsas y casi 7 mil documentos no válidos. En contraste, en otro universo, el de la dictadura populista soviética de México, reunir firmas para una causa no resulta tan difícil. Los ciudadanos que pedían juzgar a los expresidentes, tenían solo 15 días para reunir 1 millón 800 mil firmas solicitando el juicio. Todos los analistas y los físicos cuánticos señalaron que reunir ese número de firmas en plena pandemia y en 15 días era absolutamente imposible. Sin embargo, la gente se movilizó y recolectó 2.7 millones de firmas, casi 800 mil más de las que se necesitaban. Los periodistas del viejo régimen pusieron en duda que se hubieran juntado tantas firmas y algunos dijeron, con ironía, que parecía que las firmas habían salido de la nada y que eso parecía un milagro. Sin embargo, las cajas de firmas están allí, en el Senado. De inmediato, el México de las Libertades denunció que eso era una maniobra totalitaria y Felipe Calderón anunció que era un perseguido político. Sin embargo, en nuestro universo, hay pruebas de que Felipe Calderón fue el que metió a la cárcel a Jesús Lemos Barajas, al general Tomás Ángeles de Aguajare y a Javier Herrera Valles por denunciar los nexos de García Luna con el narcotráfico. ¿Será que la recopilación de firmas se mueve en universos paralelos? ¿O es que las causas sí importan? ¿Será posible que los mexicanos estén hartos del narcoestado y la impunidad? ¿Felipe Calderón es perseguido injustamente o fue un perseguidor injusto? ¿Sería el esposo de Margarita Zavala un preso político o simplemente un político preso?